En estos días ha corrido una noticia por toda la red, vaya a saber a cuántos millones llegó, sobre un nuevo milagro eucarístico. Ocurrió en un retiro, y quien nos relata es el mismo padre Carlos Spahn, que era el que dirigía el retiro. Pero, de inmediato, como digo, corrió por todas partes, y una noticia llena de alegría y también admiración. A todos nos da alegría verlo. Y creo, creo, creo poder imaginarlo, digo creo, no lo conozco personalmente al padre Carlos, pero como sacerdote, cómo lo vivió, con cuánto estupor, con cuánta emoción. En milagro, ¿qué consistió? Fue en ver palpitar la sagrada forma que estaba expuesta en la custodia en el momento en que se exponía, es decir, estaba atrás de un velo, cuando corre en el velo, para la adoración de los fieles, comienza a palpitar, a latir este corazón. Y cuenta el padre que había ahí un médico y pudo comprobar que los latidos, es decir, la expansión, la contracción, los sístoles y diástoles, se correspondían exactamente en su ritmo al del corazón humano. Claro, el corazón humano, el corazón divino de Jesús, el corazón glorioso del Señor. Y le estaba dando en ese momento una gracia especial. Les estaba diciendo a quienes allí participaban y adoraban cuánto los amaba. He aquí mi corazón. Y aquí este corazón que fue traspasado por amor a ustedes. Porque detrás del signo siempre está el significado. Y siempre, siempre, siempre lo hay. Y siempre tenemos que buscarlo. Muchas veces las personas se detienen, se quedan con lo fenoménico, digamos, con el fenómeno, pero no ven qué nos está diciendo, en este caso, nuestro Señor. En primer lugar, hay que decir que hoy en día son muchísimos los milagros eucarísticos, como nunca antes. Como nunca antes lo hubo, hoy los hay. Jamás hubo tantos milagros de la Eucaristía. Algunos ni siquiera, y creo que son muchos, ni siquiera son dados a conocer. Se los tiene en secreto. Y general, porque el obispo del lugar así lo decide. Yo he visto dos impresionantes, pero realmente impresionantes. Pero no se conocen. No se conocen. Lo he visto porque soy sacerdote, lo pude ver. Pero fuera de un círculo muy, pero muy reducido, no están expuestos. Así que este video, video, como lo quieran llamar, tiene un propósito, y es sabio también al mismo tiempo. No hacerme, bueno, eco sí, de este milagro, pero sería uno más. Ya ha sido muy difundido, se ha vuelto viral. Yo quiero ir al significado, y no solo al significado, antes de agregar algo sobre este mismo milagro. Fijémonos que fue este en Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, en México, que ocurrió el 24 de julio de este año 2022. Hace apenas dos días de esta grabación que estoy haciendo. Pues bien, hubo antes otro 24 de julio, pero en este caso, nueve años antes, en el año 2013, en la misma Guadalajara, en la diócesis, hubo otro milagro impresionante. Ocurrió a las tres de la tarde, y fue anunciado por el mismo señor al sacerdote. Bueno, paso a contarles brevemente. El sacerdote, de nombre Dolores, de esa diócesis, que además era decano, además de un decanato, estando en su capilla privada, adorando al Santísimo, ve una luz muy fuerte, muy fuerte, y escucha una voz que le dice, mi querido apóstol, hoy me manifestaré. Y a continuación le pide que lleve el pequeño sagrario, que era, dicho sea de paso, donde él estaba adorando, era un sagrario de madera, pequeño, en la puerta tenía la sagrada forma, porque son esos que tienen la misma forma, que después se la cierra simplemente, pero si no, ya está ahí expuesto, y que el sacerdote estaba adorando, y dentro había otras dos hostias en una teca que las tenía para llevarlas a los enfermos. Pues bien, le pide que lleve el pequeño sagrario al templo y que haga sonar las campanas poco antes de las tres de la tarde, y que a las tres precisas, a las tres de la tarde, lo abriese. Bueno, el padre lo hace, lleva todo, pone al lado de, a un costado, una custodia, para luego suponía él colocar la sagrada forma para la adoración, pensaba eso, y pues no sabía bien en qué iba a consistir la manifestación. Además, ese día, digamos, providencialmente, había otros dos sacerdotes, amigos suyos, estaban con él. Pues bien, él así lo hace, es decir, suenan las campanas un poco antes, y al oírlas viene gente, unas 50 personas se juntan, y a la hora fijada, abre el sagrario, saca la teca, donde estaban las dos formas, todas eran, insisto, formas pequeñas, y en ese momento, se transforman en sangre y carne, o carne y sangre. La hostia, la que él había estado adorando, en la puerta del sagrario, también sangró, y por detrás se vio que se formaba un corazón. Todos los que estaban allí presentes, todos, todos lo vieron, y fue fotografiado, justamente, las fotografías que se ven ahora aquí. La iglesia parroquial, donde ocurrió el milagro, ese 24 de julio del 2013, a las 3 de la tarde, está puesta bajo la advocación de María, madre de la iglesia. Ah, faltaba agregar una cosa, el padre le pidió, le había pedido al Señor, que hubiese adoración de reparación, todos los viernes a las 3 de la tarde, muy importante, eso le pidió, adoración de reparación, todos los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, lamentablemente, si me preguntan cómo siguió la cosa, todo quedó en el olvido. El padre fue trasladado de esa parroquia, pero, si al Señor se le cierra una puerta, Él abre otra. Porque para mí, yo no puedo creer que sea casualidad, nada más, la casualidad no existe, nueve años después, el mismo día, la misma diócesis, no sé si fuera la misma hora, hasta eso pudo haber ocurrido, el Señor haya hecho otro milagro eucarístico. Se le cierra una puerta, se abre otra. Y hablando de puerta, otra vez más, en Guadalajara, siempre en México, en una adoración, en un congreso eucarístico, cuando los fieles le cantan al Señor, la puerta está abierta, como se puede ver ahora en el video, se abre la custodia, se abre la puertita a la custodia. Esto ocurrió el 7 de mayo de 2017. En este caso, también Jesucristo respondió a quienes con fervor y amor lo adoraban, como en el retiro del pasado 24 de julio. Pues Jesús le mostraba al Padre Dolores para que todos lo vieran, su corazón sangrante. Ese corazón que en otras partes, cuando fue analizado, mostró que es un corazón en agonía. Es el corazón de Cristo. Como le decía al santo Padre Pío, yo estaré en agonía hasta el final del mundo, sufriendo por la conversión de los pobres pecadores, sufriendo por su iglesia, sufriendo por nosotros sacerdotes. Por eso, como decía, debemos ir más allá del signo, alcanzar el significado, y tal profusión de milagros, y con hostias caídas, pisoteadas algunas, porque muchos son, que han caído, que fueron pisoteadas, otras olvidadas, dejadas por ahí, dejadas por ahí, vaya a saber por qué. ¿Por qué la toman y la dejan por ahí? A veces puede ser que quien estaba por cometer sacrilegios mayores, ya había cometido un sacrilegio, se haya arrepentido, haya sido frenado, y la haya tirado al suelo, la haya dejado en alguna parte. Como que pasó en Buenos Aires, por ejemplo. Que una vez la encontraron en una parte ahí, con telaraña, creo, y otras caídas. Es decir, muestran la realidad velada, todo esto, y sólo conocida la fe. El Señor hace todo esto para que veamos la presencia del Señor. Es eso. Por una parte, en todos estos casos, en los lugares donde ocurren milagros, y a veces, no sólo milagros, sino también sacrilegios permitidos por el Señor, debemos preguntarnos por qué, cómo estamos tratando al Señor. ¿Qué hay detrás? Esta profusión nos dice principalmente dos cosas, dirán muchas más, pero dos muy importantes. Se debe urgentemente, pero urgentemente, regresar a misas celebradas dignamente, con toda reverencia y adoración. Y se debe hablar a los fieles de la presencia real, verdadera, sustancial, de Jesucristo en la Eucaristía, que Él sólo está en el cielo, como está en la Eucaristía, solamente que en el cielo está toda su gloria, aquí no se manifiesta la gloria, está velado. Por tanto, se tiene que volver a comulgar católicamente, de rodillas y en la boca, hemos llegado al absurdo, al absurdo de que esa forma es la que se prohíbe y la forma protestante es la que se permite. Basta de ultrajes, basta de sacrilegios, basta de indiferencias y de profanaciones. Antes de aplicar su justicia, el Señor nos hace evidente a los sentidos lo que sólo lo es a la fe. Y lo hace para que nos reveamos, empezando por nosotros, sacerdotes. Basta de negar la comunión a quien quiere comulgar como católico. Celebrar la Santa Misa con unción, con devoción, dando ejemplo a los fieles de amor a la Eucaristía. La otra cosa urgente, dijeran dos, la otra es la reparación. Debemos reparar, reparar por nuestras propias negligencias de frente a la Eucaristía tan augusto sacramento, al don de Dios de sí mismo y reparar por todas las atrocidades que se cometen y que tanto justamente ofenden a Dios. Reparar, ¿y cómo? Reparar sobre todo con la Eucaristía. Reparaciones eucarísticas, misas de reparación, comuniones de reparación y, también sobre todo, horas de adoración de reparación. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado. í,